...dicen los jugadores. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene el tigre de Ludueña a jugarle al lobo. Un encuentro de fieras. De fieras con dientes apretados. Un tigre y un lobo que se quieren sacar. El cuero que va a comenzar a rodar muy pronto. Para mandarla a una red. Para buscar el gol de la victoria. El gol que los lleve a Primera División. Ahí están los tigres de Ludueña. Ahí está Tiro Federal de Rosario. Están todos. Están los protagonistas. Están ustedes que también son protagonistas. Alentando a través de la pantalla de Texas Sports. En esta producción de torneos y competencias. En la gran final. En el banco de gimnasia están no solo los utentes. Sino los jugadores que se quedaron afuera de los 16. Me refiero a Córdoba, a Gil y al Cachorro Baurro. Recordamos que muy tempranito por Texas Sports. Comenzamos con las distintas transmisiones de ascenso. Comenzó en Comodoro Rivadavia. Ganó la CAI 2 a 1 a San Martín de Mendoza. Pero no le alcanzó. 3 a 1 había ganado el conjunto mendocino. En el partido de ida. Es el finalista. El ganador de esta llave. Espera ahora al triunfador de Atlético Rafaela. Y no a Chicago. En cara a San. Al suelo. Para quitar esa pelota. Marcando por allí Bersa. La réplica otra vez para el conjunto Rosarino. Balón que viene para jugar de primera Romano. Romano juega para el monito. A ver. Lanzan para San. La dejan correr a la carrera. Viene no se lo pega. No se lo pega. No se. Se acremeta. Buena jugada. Correcta combinación. El comentario del señor Eduardo Ramenzoni en esta producción de torneos y competencias. A través de Teis Sport estamos. El canal de deportes número 1 de la Argentina. Por donde pasa todo el fútbol. A marcar. Por allí Jacuzzi. Lo empujan a Jacuzzi. Foul, che. Tiro libre para tiro federal. Quedó dolorido Jacuzzi. ¿Cuánto tenemos? Casi 5 minutos. La gente se enoja con Jacuzzi. Dice que está actuando. Y como siempre en todos los líos está Balborín. Sí, sí. Y Delvecchio que salió de su valla. Y fue cerca. De la situación. De ese lugar del campo de juego. Balborín. Sí. Abajo, ¿no? Balborín sobre Jacuzzi que estaba cubriendo. Pelota larga, ¿eh? Allí para que vaya, pero muy larga. Golpe de cabeza de él. El cabezazo. Y abajo. Se había metido también Versa tirándola desviado. Que de meta. Pensó que estaba más recto al arco. Versa. Balborín que baja a buscarla. Allí la toma el Tucumano. Deja esa pelota para Quintero, Quintero que apunta a este. Le pega bien, sacó un remate al arco. Y el Delvecchio. Pero con un golpe de volei. Así la sacó. Y terminan enviándola al córner. Tiro de esquina para Gimnasia. Otro más. Atención que Balborín. Se tiró unos metros atrás para comenzar la jugada. Yubale. Dándola. Así le queda García. García al arco. García. Pero Romanito como periós a pelota. Parecía que era de fácil despeje para Torres. Y sin embargo fue. Ganó. Y le quedó para García. Su remate va a terminar de manera desviada. Ya se ha calmado un tanto la presión que ejercía hace minutos el equipo Eugenio. Es parejo ahora. Se divide en el dominio. Y la tenencia del balón. De la pelota. El pijó a Goglia para hacer el tiro de esquina. Centro de Goglia. Pelota al aire. Ahí al área. A buscarla Sosa por el otro sector. La pide Ramasco. Viene Sosa y van. Lleven los centros al área. A buscarla. A ver, le pegó. ¡Alea! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Aquilino! Tremendo sotazo del paraguayo al ángulo. Empata en los 180 minutos. Gimnasia Esgrima de Jujuy. Ahora y alargue con este resultado porque gana el Lobo aquí en su tierra. Con el gol del paraguayo Villalba. Gimnasia Esgrima de Jujuy 1. Tiro Federal 0 en la Global. Gimnasia Esgrima de Jujuy 1. Tiro Federal 1. ¡Gol nada más, José! ¡Golazo! Realmente. ¡Cómo empalmó esa pelota! No miró el arco. Solamente observaba la trayectoria. Se estaba acomodando. Le entró de lleno. Quizá patea 100 tiros más y no la coloca. Como estamos viendo, en ese lugar del arco. Deja sin chance a Delvecchio. Ahí va Matías Saad. Sube Molina. A ver el centro. Pelota picadita al área. Lindo el cabezazo de Saad. Y el manotazo de Aguirre para tirarla al córner. Hay córner para tiro Federal. ¡Qué salvada del arquero! Cómo se elevó, cómo le ganó a todo el mundo Matías Saad. Para apenas desviar la trayectoria de la pelota. Muy buena. Villalba. Villalba juega para Goglia. Goglia la tira atrás para Sosa. Apide otra vez a Quilino. ¡Vamos! ¡Mendéxela! Dice. Ahí está corriendo Quilino. A la marca sigue el Indio Marino. Recuerda la experiencia contra el pibe, el paraguayo. Tiro centro para Franco Sosa. ¡Polo le pega a Goglia! A ver que llegaba, llegó Roth. Tiro de esquina, dice Toya. Tiro de esquina para Gimnasia. Tiro de esquina para Gimnasia. Reclamaban infracciones en el área. Muy bien aquí Villalba. Para la proyección parece querer recuperarse. Van los dos a la pelota. Una acción de juego. No hay infracción de jacuzzi. Mirá cómo le quiere ganar el lugar. Ahí va tomando la pelota y la mete. Y está habilitado Bacarilla. Sí, sí, claro que sí. Y habilitado llega. Sigue al colorado. Ahí está Bacarilla. Quiere meter el centro. Pasado y lindo ese centro. Golpe de cabeza de Bono. Va buscando la Zad. Zad que domina. Quiere darse vuelta. Cuidado. Ahí lo va encerrando. Le cierran todos los caminos. La media vuelta. Viene el remate. ¡Gol! 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 Empata tiro federal que está en la primera división. Empata tiro federal que está en la primera división con este resultado. Uno a uno se pone el partido en Jujuy. Gordillo. Gordillo le da la alegría a los rosarinos. Gordillo que se abraza con Javier García. El gol de tiro federal llega a los 40 minutos. Uno a uno el partido. Y el silencio de toda la provincia. Que no lo puede creer el hincha Eugenio cuando decíamos que faltaba poco. Para el tiempo extra viene esta jugada. Toda la fe de Matías Zad de pelear esta pelota ante la marca de Ramón. Y después el remate de Gordillo que se desvía en un hombre. La media vuelta y que descoloca a Lea Aguirre. Que nada puede hacer. 42 minutos se van a cumplir. Va a terminar el partido con este empate. Con este empate tiro federal. A ver. Hay un jugador de gimnasia muy dolorido. Los gestos de sus compañeros marcando para que venga rápidamente la asistencia. Fue el tercer tanto de Gordillo. Ha expulsado Matías Zad. Expulsado Matías Zad. 42 minutos. Se queda con 10 hombres. Tiro federal de Rosario. Pegaste un codazo, le dice a Goglia. 10 hombres. Tiro federal de Rosario. Pegaste un codazo, le dice a Goglia. Se tiene que ir Zad. Váyase por acá, le dice más rápido. Y gimnasia, recordamos, no tiene más cambios para hacer. Versa toca rápido la pelota allí metiéndosela para Torres. Torres que mira, a ver, Torres va, tira el buscapié y que sea lo que sea. Ahí está la réplica. Ah, cuidado, eh. A Gordillo. Nadie lo acompaña el mono. Pero si se da cuenta. A ver, la tiene el mono. Está bien. Atención que pica yacuza, atención que pica yacuza, atención que va Gordillo. Toca para Bono, viene para Bono, Bono que amaga, Bono que le pega. Ah, pelota afuera. Pelota afuera. 46-45. 46-48. Mirá, no se apura porque lo estaba acompañando. Desde muy atrás, Bacaría. No aceleró. A ver, que llega, le dice que viene. Le queda Juárez, le queda Juárez, tira centro Juárez, tira centro Juárez, tira centro Juárez, viene aquí Lino. Y la pelota que se va al córner. La pelota que se va al córner, tiro de esquina para la gimnasia. Ah, pero qué le pasó. Más concentración. Necesitan los jugadores de tiro federal. ¿Cómo es que se durmió tanto en el fondo de este equipo? Señoras y señores, tiro federal está en primera división. Tiro federal es el gran ganador. Tiro federal es el gran campeón de la B nacional. Tiro federal de Rosario. Asciende a la elite del fútbol nacional por primera vez. Ahí está el tigre. El tigre del barrio Ludueña. El tigre rosarino que mordió más fuerte. El tigre rosarino que va a jugar con los grandes. Tiro federal es de primera. Fuerzas pero muy, muy parejas estos dos equipos. A ver, Ruso. Dale. Bueno, mirá, el abrazo de los dos arqueros con el Chaucho. Chaucho, emocionadísimo. Contentísimo. Yo lo dije siempre, este equipo iba a ascender. No se dejó llevar por delante. No hicieron un gol de otro partido. Y cuando tuvimos que ir a buscarlo, lo fuimos a buscar como siempre. ¿Te acordás cuando dijiste que este podía ser otro arsenal? Seguro que sí. Pero este con mejor final. No pude ascender con arsenal. Pero con este proyecto, cuando terminás, le dejamos otro equipo de la ciudad. En primera. Estás emocionado. El equipo. El abrazo y las lágrimas de la gente de tiro federal. Un Chaucho Bianco exaltado. Gracias a Dios se dio en la última jugada. Creo que hicimos un gran partido, una gran final. Y creo que fuimos dignos ganadores de este ascenso. Porque jugamos a lo largo de todo el torneo muy bien. Y a pesar de la desventaja, nunca perdimos lo que iniciamos, que es el buen fútbol. Este equipo que hoy no trajo hinchas, que los tira a todos el Rosario. Pero contra 25 mil almas pudo sacar un resultado bárbaro. Sí, sabíamos de que la gente no nos iba a fluir. Porque bueno, es un equipo que por ahí no tiene tanta gente. Y ya ante la adversidad de otros equipos, como jugar en Belgrano y Córdoba con 20 mil personas, otros equipos hemos ganado. Así que confiamos mucho. Se lo quiero agradecer a mi familia, a mis hijas, que decían que volvía el campeón. Así que un beso grande para toda mi familia y para todo Catamarca. Me acerco a Lindo Molina. Otro ascenso. Son todos los equipos que casi no tienen hinchas. No puede creer. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¡Mánica de puta! Hay que traerlo de a poco los hinchas. La verdad que bien merecido. Creo que nos encontramos los dos equipos, los mejores dos equipos del torneo. Creo que era para cualquiera de los dos. No te pierdas esto, andá a festejando. La verdad que bueno, quiero mandarle un saludo a mi familia que me están mirando. Así que mi amor y mis hijos, un beso grande. Ahí está. Ahora sí, todos los jugadores en la rondita y festejando. Claro, la rondita del campeón. Y el aplauso al público, que bien se ha comportado, que ha reconocido con Hidalguía, como bien decía el Russo, a este campeón. Que ante 25.000 almas. A ver, Russo. A ver, Delvecchio. Dale, dale. Bueno, Pablo Delvecchio, en tus manos también estuvo gran parte de este ascenso. Sí, tuvieron bastante juego aéreo. La forma de llegar y a veces empujando. Pero bien, la mayoría la resolvimos bien. Creo que el triunfo es justo. Creo que cuando empezaba la temporada nadie ponía nada por tiro federal. Nadie apostaba nada. Pero ustedes creyeron en su juego. Siempre, siempre. A pesar de que este torneo tuvimos mucho altibajo, siempre supimos lo que teníamos que hacer. Y bueno, hoy se ve coronado. Bueno, fiesta hasta Rosario ahora. Sí, sí. A disfrutar primero con los compañeros, con la gente que siempre estuvo al lado nuestro. Y después un descanso y a disfrutar con la familia, que son los que siempre nos van. Que se preparen Central y Newels. Hay tres equipos en Rosario en primera. Va a ser muy importante para la ciudad. Ojalá nos podamos quedar a jugar ahí. Pero bueno, realmente cualquier cosa que te diga hoy es poco. Yo hace 10 años justo perdí un ascenso con el instituto, con la Unión. Y me llevó 10 años la revancha. Y bueno, por suerte hoy, gracias a mi compañero, puedo tener esta alegría. Disfrutalo. Gracias. Muy contento. Realmente muy contento. Tenemos un grupo hermoso. Un grupo hermoso. Y bueno, somos poquitos. Nos hicimos fuerte entre nosotros. Con las familias nuestras. Con las novias, las señoras, los hijos. Es una barbaridad. La hombría de este equipo, ¿no? Porque ante 25.000 personas consiguió remontar. Estaban perdiendo el partido. Iban a la larga. Fue muy bueno. Creo que el aplauso final de la gente para el equipo resume todo. Con hombría, pero sin ejercer una patada de más por ahí. Sin recurrir a cosas que hacen por ahí. Un partido feo lo propusimos, lo jugamos. Y por suerte salió bien. Un viejo luchador del ascenso. ¿Esta es la alegría más grande, Silvio? Sí, es la segunda alegría. Ojalá que esta vez pueda tener la suerte de jugar en primera. Seguís el ascenso en la primera, Pablo Bacaría. Sí, gracias a Dios, a mí, al Cuervo, vinimos del otro proceso. Estamos muy contentos. Este es otra cosa, pero creo que el otro paso fue muy importante. La alegría que tenemos hoy, después de todo lo que sufrimos ahí dentro de la cancha, creo que no nos pagamos con nada. Gracias. No nos va a dar. ¿Qué dirías a este equipo de tiro federal? Un equipo que creo que demostró que es diferente a lo demás. Y bueno, que cuando hay que jugar juega y cuando hay que luchar, lucha. Y una humildad terrible.